Ay, 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 ay Y arriba guajaca, sí señor Como dice que dice paisanos Y esta va para los paisanos De allá de Santa Catarina, Nortepec, Oaxaca Y con mucho cariño saludamos A los paisanos de allá de Santiago Asunción Si lo cayó pa ¡Hora! ¡Hora paisanos! Y con mucho cariño saludamos A mi gente bonita De allá de San Lorenzo, vista hermosa Y este es el ritmo Y el sabor de ñucaba musical ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy!